ya estamos listos regidor, ya estamos en línea. Muchas gracias secretario, muy buenos días a todas y todos los integrantes de la Comisión de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Se da inicio a la sesión número siete, siendo las ocho de la mañana del día veintitrés de marzo del dos mil veintidós, y en atención al acuerdo aprobado por el Republicano Ayuntamiento en la trigésima primera sesión extraordinaria de fecha del dieciocho de marzo del dos mil veinte, en el que se acordó autorizar que la sesión de reuniones o juntas de trabajo de las comisiones del Republicano Ayuntamiento se celebre en la distancia aprovechando los medios tecnológicos o otros mecanismos que determina el propio órgano, para lo cual el presidente de cada comisión tomará las medidas que estime pertinentes para el desahogo de su respectiva sesión de reuniones o juntas de trabajo, por lo que en el en la presente sesión, los miembros de dicha comisión seguirán a distancia los trabajos de la misma. En esta sesión, los integrantes de la comisión y el de la voz, deberemos seguir las reglas mínimas para el desarrollo a distancia de las sesiones de comisión del Republicano Ayuntamiento, asimismo, mantener la cámara encendida y el micrófono apagado, excepto cuando se ha conseguido el uso de la palabra. Si algún integrante desea pedir el uso de la palabra, lo hará manifestándolo por escrito en el chat de la sesión. Así también, se deberá observar lo establecido en el acuerdo aprobado en la primera sesión ordinaria del mes de mayo, celebrada el doce de mayo del dos mil veinte, el cual estipula que las sesiones ordinarias y extraordinarias de la comisión de ordenamiento y desarrollo urbano del Republicano Ayuntamiento se transmitirán en tiempo real a través del portal oficial de internet y de las redes oficiales del municipio. En este sentido, hago del conocimiento que deberíamos emitir durante toda la sesión, el señalamiento y mención de algún dato de carácter personal de los asuntos enlistados, así como de cualquier otro que se incluye en el orden del día. Lo anterior a fin de evitar incurrir en algún con alguna en alguna sanción impuesta por el órgano garante estatal o municipal. Procedo a tomar listas de asistencia. Regidora Brenda Tafichlanquenao. Buenos días presente. Buenos días regidoras. Regidora Vivian Clarion Domene, ausente con aviso, y el de la voz Eduardo Armando Aguilar Valdés. Tenemos quórum legal, está también con nosotros el secretario de Ordenamiento y Desarrollo Urbano, el arquitecto Javier de la Fuente y personal adscrito a la Secretaría de Ordenamiento y Desarrollo Urbano. Y a continuación someto a votación el siguiente orden del día. Me permiten disculpas, se me formanteó, se me reinició el orden del día. No sé, Mignalia, si me puedes ayudar con los asuntos, porque no me llegó. Ah, muchas gracias. Tengo. Tenemos en el orden del día dos asuntos para análisis. Asuntos generales y clausura de la reunión. ¿Existe algún comentario? Al no haber más comentarios, solicito a quien desee inscribir algún asunto general, manifestarlo para su inscripción. Ningún asunto. De no haber más comentarios, someto a votación el siguiente orden del día. Oye, Eduardo, creo que nos está transmitiendo la sesión. A ver, me pueden confirmar, por detalle, pero ya, ya se repuso. Ya estamos ahorita en línea. Ok. No sé si, si puede ver, regidor. No me aparece. Están revisando acá. Ok. 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 Gracias. Estamos checando, regidor, permítanos unos minutos, por favor. Sí, gracias. 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 Entonces, ya se recuperó. Muchas gracias, Catalina, por estar pasando en muchos lugares con internet. Entonces, retomamos el orden del día. Someto entonces a votación de los integrantes de la comisión el orden del día con los dos asuntos mencionados. Regidora Brenda Tafisilán-Kenau. A favor. Y el de la voz, Eduardo Aguilar, a favor. En este sentido se aprueba el orden del día con dos votos a favor. Continuando con el orden del día, cedo ahora el uso de la palabra al personal escrito a la Secretaría para desarrollar el asunto NREG 31242-2019. Adelante, secretario. Muchas gracias, regidor. Adelante, César, por favor. Buenos días. El primer asunto, el número uno, es el NRGH 31242-2019. Están solicitando un cambio de alineamiento de construcción en cuanto a la altura máxima de muros, digo, de la edificación, perdón, y de los muros de contención. Una licencia de regularización de construcción de casa habitación unifamiliar, construcción de muros de contención y demolición de área no autorizada. El dictamen va en sentido positivo. El lote está ubicado en la calle Vista Condesa, el fraccionamiento Vista Real. Ya fue, se está presentando ante la comisión por la solicitud de cambio de alineamiento. Ya fue previamente votado por el consejo consultivo, aprobado por unanimidad. De acuerdo al Plan de Desarrollo Urbano Municipal de San Pedro, en su plano E2, el lote está ubicado en una zona habitacional unifamiliar 1. La coordinación de vialidad nos señala que de acuerdo al fraccionamiento Vista Real, la calle, la sección vial a respetar de la calle Vista Condesa es de 12 metros, con maqueta de 2 metros, y de la calle Vista Señorial es de 12 metros, con maqueta de 2 metros. La coordinación de inspección y vigilancia nos indica que lo solicitado por regularizar se encuentra terminado y los muros por construir y la demolición no se han iniciado. Fotografías recientes de la construcción, en la cual no se han iniciado los muros. En lo que respecta al proyecto, el proyecto ya tiene autorizado, en un antecedente de 2011, 470.94 metros cuadrados. Se pretende demoler un área de 5.23 metros cuadrados y regularizar 224.47 metros cuadrados, para dar un total de 695.41 metros cuadrados desglosado en cuatro niveles. Ya tiene una barra existente autorizada de 32.57 metros lineales, con una altura máxima de 3.50. Y se pretende construir, en tres tramos, un total de 36.31 metros lineales, con una altura máxima de 7 metros. En lo que respecta al análisis de lo que están solicitando acá en bilineamiento, se solicita la variación de la altura de la edificación, en la cual en la norma se le permiten 15 metros. El proyecto presenta 15.88 y está solicitando una variación de más 0.088 metros. En lo que respecta a la altura de los muros de contención, lo ha permitido es 3.50. El proyecto presenta 7 metros y se está solicitando una variación de más 3.50 metros. En lo que respecta a los lineamientos, en cuanto a la altura máxima, como ya se les comentaba, están solicitando la variación, queda consideración de la comisión. En cuanto al COS, están cumpliendo, el CUS cumplen, el CAP cumplen. En cuanto a los remitimientos mínimos, el frontal están cumpliendo. Remitimiento lateral izquierdo cumplen, lateral derecho cumplen. En el remitimiento posterior están cumpliendo. Cajones de estacionamiento cumplen con la norma. A la altura de las bardas están cumpliendo. Y en la altura de los muros de contención, están solicitando la variación de acuerdo al artículo 3.86 y queda consideración de la comisión. Se presentan las plantas del proyecto, en la cual se señalan en rojo los tramos de los muros en los que se está solicitando la variación de la altura máxima y las áreas donde se están regularizando. Planta segundo nivel. Planta tercer nivel. Y un cuarto nivel. Un corte longitudinal. Muchas gracias, César. ¿Existe algún comentario? Adelante, regidora. Pueden poner una foto de los vecinos que se van a ver afectados por este muro de contención. Sí, claro. Regidora, con eso, ¿tiene lo, con la ubicación? Vamos a hacer zoom para poder ver nada más ahí a ver cuáles van a ser los vecinos. O sea, el muro quedaría hacia la calle. Sí, exactamente, da hacia la calle. En este sentido, la calle es la que se ve afectada. O sea, va a quedar de este lado, donde están todos. Vamos a ver el siguiente edificio. Vamos para ver, tío, está un predio y el que sigue, prácticamente todos los que han edificado. Están haciendo ese muro de contención. Ahora, si todavía no empiezan con la construcción de los muros, o sea, como, ¿por qué están regularizando? Ya tenían un término autorizado en la construcción. No se escucha, perdón, César. Sí, bueno, ¿ahora sí ya se escucha? ¿Ya se escucha? ¿Se escucha? Sí. Ok. Les comentaba, ya tiene una autorización previa, en la cual se hizo la construcción, no construyeron ningún muro, en cuanto, ahora que están queriendo construir estos muros, al sacar el permiso, se les detecta que tienen algunas áreas que no tenían autorizadas, las cuales son las que están regularizando, son regularizables, y pretenden construir este muro para poder utilizar lo que ahorita no están utilizando de jardín. Si ven ahí, es terreno natural, que al hacer el muro van a tener ya un jardín ahí a cierta altura, en el cual pueden utilizarlo. Por eso se está solicitando en su momento, si hubieran ahí una serie de problemas técnicos, en el cual ya lo solucionaron ellos, y lo que están regularizando es regularizable, y lo que están solicitando queda a consideración de la comisión. ¿Va a ser una de los jardinos? No, no, van a ser un muro de construcción para llenar. Como las casas que están al lado. Como así mencioné, digo, es el, o entre una casa zancona o un muro de contención, relleno. Al hacer el relleno, ya se perdería casi por completo esto. Y la variación de 3.57, o sea, ahí están utilizando algún otro reglamento con el actual. Este, este reglamento, este, este expediente, permiso, ingresó con el reglamento anterior, y en el cual, igual que ahorita, en el cual se le permite una variación, en muros, no hay, no, en barda se le permite hasta un 100%, en muros no hay, este, un límite siempre y cuando esté, eh, técnicamente solventado. Ya, ok. Entonces estamos mezclando reglamentos aquí. No, 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 es que este es un permiso que entró en su momento, cuando entró, eh, estaba en vigente el reglamento anterior. Se tiene que analizar cuando, con el, como cuando entró, es lo que se está haciendo ahorita. Es decir, se está analizando con los lineamientos del reglamento con el que se tramitó este permiso. Uh-huh. Que no es el reglamento vigente. Y el reglamento anterior permite esta variación de alturas sujeto a la aprobación de la comisión. Así es. Para muros de contención. Así es. Es todos los que ingresaron a partir de, de, de que entró en vigor el nuevo reglamento, se les aplica el nuevo reglamento. ¿Alguna otra duda? Ninguna. Si no hay más comentarios, someto a votación el dictamen presentado. El, 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 el dictamen número, NREGH tres, uno, dos, cuatro, dos, guión, dos mil diecinueve. Agradezco a los, la integrante de la comisión, los integrantes de la comisión manifestar el sentido de su voto. Regidora Brenda Tafitlan, que nada. En contra. El de la voz, Eduardo Aguilar, a favor. en este sentido, lo tendríamos que dejarlo, eh, eh, para la siguiente comisión, para con mayor por un poderlo, al haber un empate, este, de la votación, no podríamos, eh, emitir una opinión en este momento para este dictamen. Entonces, eh, dejamos este, este dictamen, este dictamen, eh, detenido por ahora. Continuando con el orden del día, pasamos al siguiente asunto, NUE, tres, dos, cero, ocho, guión, dos mil veinte. Se da nueva cuenta el uso de la palabra al personal adquisito de la secretaria. Buenos días. El siguiente expediente es el NUE, treinta y dos, cero, ochenta y cuatro, del veinte, veinte. Es una licencia de uso de edificación para guardería y jardín de niños. Está ubicado en la avenida Lázaro Cárdenas, en la colonia corporativo Prócer. La votación del consejo consultivo fue aprobado por unanimidad. De acuerdo al plan de desarrollo urbano municipal y su plano E2, se reconoce la zona como distrito de desarrollo específico, denominado Valle Oriente 1, donde el giro de guardería infantil se indica como permitido y el giro de jardín de niños se considera como condicionado, condicionado a contar con un carril para ascenso y descenso de pasajeros. Cuenta con dos antecedentes, una construcción del dos mil dieciséis y un régimen de condominio del veinte, veinte. La inspección física nos indica que la obra está terminada al cien por ciento ocupada operando al momento. presentamos las imágenes. En el desglose de áreas del proyecto podemos observar que tenían autorizados un área de mil doscientos ocho punto setenta y tres metros cuadrados y en el uso de edificación solicitado solicitan un área de novecientos uno punto treinta y cinco metros cuadrados. La normativa nos indica que el proyecto requiere de cuarenta y cinco cajones de estacionamiento y el proyecto presenta cuarenta y cuarenta y cinco cajones de estacionamiento por lo que sí cumple. Presentamos la planta de conjunto, la parte señalada en rojo es donde se ubica el jardín y la guardería. El dictamen se encuentra en sentido positivo, se deja su consideración. Gracias. ¿Existe algún comentario? Bueno, no va a haber más comentarios. Someto a votación el dictamen técnico presentado con el expediente NUE tre dos cero ocho cuatro guión dos mil veinte para lo que agradezco a cada integrante de esta comisión manifestar el sentido de su voto. Regidora Brenda Tafich. A favor. El de la voz Eduardo Aguilar a favor del dictamen. En este sentido se aprueba por unanimidad con dos votos a favor el dictamen técnico NUE tre dos cero ocho cuatro guión dos mil veinte. Continuando con el orden del día, no tenemos asuntos generales, procedemos al punto, último punto, la clausura de la sesión, habiendo sido agotados los puntos del orden del día, siendo las ocho de la mañana con veintitrés minutos, me permito declarar clausurados los trabajos y solicito estar pendientes para la próxima convocatoria. Muchas gracias a todas y todos. Excelente. Gracias. Adiós. Hasta luego. Gracias. 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 Gracias.